Classroom Octave, objetos del aula. Bien, hoy aprenderemos los objetos más usados en el aula. Tenemos por ejemplo los crayons, rayolas, paintbrushes, pinceles, book, libro, glove, globo, eraser, el borrador, paint, las pinturas, ruler, la regla, map, el mapa, pencil case, cartuchera, backpack, mochila, glue, goma, ballpoint pad, lapicero con punta circular, computadora, computer, la computadora, scissors, tijeras, bottle, botella, box, la caja. Nosotros solemos guardar todos nuestros útiles. Bien, ahora aprendamos el vocabulario. Esta imagen es un bag, una mochila. También lo llamamos backpack o school bag. Esta imagen representa al blackboard, la pizarra. Esta imagen es de un book, un libro. Esta imagen es de una computer, una computadora. Esta imagen de muchos colores es de un crayon, crayola. Si queremos decir crayolas, decimos crayons. Solamente le agregamos la S al final. Esta imagen es de un desk, un escritorio. Aquí tenemos muchos erasers, borrador. Si queremos decir borradores, decimos erasers. Aquí tenemos blue, goma. Aquí observamos una laptop, un ordenador portátil. Donde guardamos nuestros alimentos nutritivos. Lunchbox, una lonchera. Notebook, cuaderno. Aquí realizamos todas nuestras tareas. Cancel, lápizero. Pencil, lápiz. Cancel case, cartuchera. Bruller, regla. Son muchas reglas. Decimos brullers, reglas. Scissor, tijeras. Sharpener, tajador o sacapuntas. Let's play. Vamos a hacer un juego. Tenemos dos círculos con muchas imágenes. Cada lectura tiene la descripción en qué imagen se encuentra la letra correcta. Por ejemplo, la primera oración dice Mary has got two pencils and sharpener, two books and a pen. Mary tiene dos lápices, un tajador, dos libros y un lapicero. ¿Qué letra le corresponde? La A, A y la B. V. Vamos a ver la siguiente oración. Carlos has got two erasers, a bag, two pencils and a notebook. Carlos tiene dos borradores, una mochila, dos lápices y un cuaderno. ¿Qué letra le corresponde? Bien. Mary le corresponde la letra B. Y a Carlos la letra A. ¿Lo hiciste bien? Bien. Ahora nos toca nuestro homework. Recuerda trabajar todo de forma ordenada. Hasta la siguiente clase. Bye. 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 Bye.